Antes de empezar, permitidme que os cuente con este dibujo el objetivo del entrenamiento. Lo que vamos a intentar es ganar fuerza en toda la musculatura que afecta a la posición y al tronco, desde la parte baja de la espalda hasta la parte alta, tanto por la zona dorsal del cuerpo como por la zona frontal. Ahora, ¿qué pretendemos con ello? Bueno, pues que en este caso, que tenemos en el dibujo una escoliosis dorsal hacia la derecha, pretendemos que gane fuerza y tono muscular la parte de la izquierda del cuerpo, para que tire de la columna hacia la izquierda y pueda enderejarse. Otro de los efectos que queremos conseguir es que toda la musculatura, tanto los grupos musculares más grandes como los más chiquititos, como por ejemplo, todos los músculos que unen vértebra a vértebra en la columna, ganen tono muscular y fuerza, para provocar con ello la creación de un corsé natural, una jaula en la que se encierre la columna, la proteja y la descargue del trabajo de sustentación del cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!